¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Bien, gracias. Bueno, que se os avecinan elecciones sindicales, ¿no? En CESIF para la Junta de Personal Docente No Universitario. ¿Por qué son importantes estos comicios? Contadnos. Bueno, pues porque se celebran una vez cada cuatro años. De los votos que se obtengan ese día, saldrá la representación de delegados en cada sindicato. Es decir, los delegados que podamos tener en centros de nexo para poder atender a todo el profesorado. Entonces, es importante de cara a que la gente esté atendida, esté informada, podamos luchar por sus condiciones laborales. Quiero decir que es un cúmulo de cosas que yo creo que los docentes no se dan cuenta porque muchos no votan. Y por eso les animamos desde aquí a que vayan, a que hagan su voto y con ello participen en este proceso que es cada cuatro años, como digo. ¿Por qué? ¿Cuántos docentes se van a ver representados en vuestro sindicato entonces? Actualmente, el tenso que hay aquí en la provincia de Soria son aproximadamente unos 1.500 docentes que están llamados a la urna. afiliados que podamos tener ahora mismo, pues rondan alrededor de los 280, por ahí estamos. ¿Qué es lo que se va, que decíais antes, que hay mucha gente, lo estabas mencionando tú María, que hay muchas cosas que no se saben, que los docentes a lo mejor no se dan cuenta de todo lo que se puede ir consiguiendo? Claro, realmente las votaciones es para elegir la organización sindical que represente a Soria, ¿no? Entonces, la Junta de Personal es el órgano donde están representados todos los sindicatos de Soria, donde se lucha por temas de los profesores de Soria. Entonces, claro, el trabajo que nos supone a nosotras es el día a día, la atención en sede, la información a todo el profesorado y la lucha constante en diversos medios. Quiero decir que estamos en mesas de negociación, que luchamos por un montón de condiciones laborales y sociolaborales de los compañeros y entonces es importante que cuenten con nosotros, que nos apoyen y por ello necesitamos que vayan a votar. ¿Por qué decís que la gente no se anima a votar a lo mejor? ¿Cómo hay que hacerlo, por ejemplo? ¿Se puede votar cada profesor en su centro? ¿Se tiene que desplazar? ¿Eso cómo funciona? Los centros de aquí de Soria tienen que ir a votar a Cefíe, a la calle Caro. Entonces, los centros de pueblos, por ejemplo, en Arcos, Almazán, la zona de Pinares, hay unas urnas móviles que se llaman. Entonces, van pasando por los diferentes pueblos en diferentes horarios y facilitamos también que los docentes puedan acudir a las urnas, no tengan que hacer un desplazamiento igual tan grande. Entonces, hay diferentes opciones. Después, las urnas itinerantes, que se llaman, terminan a mediodía y a partir de las 4 de la tarde pueden ir a votar aquí a Soria, también a Cefíe. Entonces, intentamos facilitar al máximo el acceso de los docentes. Sí, que se les lleva la urna hasta su centro. Es decir, que hay 4 rutas y si por un casual no han podido votar en el momento que ha llegado la urna, tiene la opción de hasta las 7 de la tarde venir aquí, al Cefíe, al centro de profesores de Soria, para poder echar su voto. Luego, la junta de personal que se forma, ¿qué competencias tiene? ¿Cómo se trabaja dentro de esa junta de personal? No sé si a la gente a lo mejor le echa para atrás. Mucha gente no sabe lo que hacemos en Soria y lo que se organiza. Entonces, la junta de personal, como antes he dicho, está compuesta por todos los sindicatos de Soria, todas las organizaciones sindicales. De ahí, cada mes, dos meses, tenemos juntas de personal donde los 23 delegados que nos corresponden a la provincia de Soria nos reunimos, tratamos temas, hacemos escritos, nos manifestamos. Quiero decir que todo lo que se trata allí son temas actuales y necesarios de los docentes y de lo que les pasa a ellos muchas veces. Eso es, o sea, que mucha gente no sabe lo que son las juntas de personal. Entonces, son reuniones internas que tenemos para juntarnos, para luchar y para mejorar todos los temas que a nuestros compañeros les interesa, claro. ¿Cuáles son esos problemas o esas reivindicaciones? Pues en la provincia de Soria tenemos bastantes. Sí, tenemos unas cuantas. Primero, lo que estamos reivindicando, entre otros muchos aspectos, es un incremento de los recursos hacia la atención a la diversidad. Después, también estamos luchando por qué aumente el precio del kilometraje. Actualmente se está cobrando a 0,19, contando cómo está la gasolina ahora mismo, es un precio bastante reducido. También lo que queremos es un pacto de estatuto docente. No puede ser que en diferentes comunidades el salario sea distinto. Estamos hablando de unas diferencias bastante elevadas de precio. La tasa de interinidad. Yo creo que en Castilla y León, en general, es muy alta. En Soria hay que decir que tenemos casi un 40%, que más de 500 docentes son interinos aquí en Soria. Entonces, sabemos la situación de Soria, sabemos los problemas que tiene, pero la interinidad es muy alta en nuestra provincia. ¿Cómo se soluciona eso? Claro, pues realmente haciendo una buena oferta de empleo público. Es decir, un montón de plazas que la gente puede optar a ellas y así dejar un poco la plantilla estable, porque esto afecta a toda la comunidad educativa. Los centros rurales y su número de plazas, habitualmente, bueno, estamos casi cansados de oír en las noticias que ciertas plazas no se pueden cubrir, porque no interesa, porque no vienen profes o porque... ¿Eso también es un problema, Tamara? Sí que es un problema, sí, porque al fin y al cabo siempre acaba repercutiendo en la educación. Menos recursos humanos, más carencias en la educación. Sí, también lo que estamos reivindicando, por ejemplo, es un complemento adicional que se le dé a los equipos directivos de los CRAS, porque tienen que renunciar a un complemento para poder cobrar otro. Entonces, no creemos que sea algo justo, por eso es una de las reivindicaciones que tenemos en cuenta. Otra muy importante es, con nuestro lema, es top burocracia. Los profesores tienen que hacer muchísimo papeleo, además de la función tan importante que tienen de cara a los niños, tienen que hacer muchísimo papeleo, programaciones con la nueva ley, todo de documentos que, claro, que es un horario extra que tienen que añadir, que, claro, estamos pidiendo un poco que se paralice. Bueno, pues, Tamara, María, muchas gracias por veniros por aquí. El jueves es la cita que no podemos pasar por alto, el jueves día 1 de diciembre, que todos los docentes no universitarios, recordamos, están invitados, de hecho, a las urnas para formar parte o no, o votar de cara a la formación de esa Junta de Presidenciales. Sí, de ser delegados. Pues muchas gracias a las dos, esperemos que esas reivindicaciones no caigan en saco roto y ya nos contaréis a partir del 1 de diciembre. Eso es, esperemos esperanza, sí, va a salir bien todo. Perfecto, vale. Lo dejamos aquí, muchas gracias a las dos por venir a visitarnos al plato. Tenemos que hacer una pausa para la publicidad y a la vuelta seguimos con más cosas aquí, en 8 Magazine, Soria, no se muevan. ¡Gracias!